Padre bendito Dios, amor, te necesito, Padre mía, estoy pasando un momento difícil, Te necesito, Padre bendito Dios, amor, te necesito, Padre bendito Dios, amor, te necesito, Padre mía, estoy pasando un momento difícil, Te necesito, Padre bendito Dios, Dios, amor, te necesito, Padre bendito Dios, Dios, amor, te necesito, Padre bendito Dios, Mira mi corazón, estaré, mira mis ojos, hasta lo que harán, solo te cuido por las nuevas fuerzas, para esperar que no has platicado, Mira mi corazón, estaré, mira mis ojos, hasta lo que harán, solo te cuido por las nuevas fuerzas, para esperar que no has platicado, Papito lindo yo te amo, vamos a decirle, papito lindo yo te amo, 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 papito lindo yo Y abrázame, abrázame Señor, suéltame Señor, nadie, nadie me aparta de tu presencia, mi salvador. Abrázame Señor, suéltame Señor, nadie, nadie me aparta de tu presencia, mi salvador. A ver usted, dile, papito lindo, papito lindo, guapito lindo, guapito lindo y aquí, amarázame Señor, nadie pueda separar de mi, del amor que yo te mi, guapito lindo se te ha, guapito lindo y aquí, amarázame Señor, nadie me aparta de tu presencia, mi salvador. Nadie se podrá separarme del amor que yo te quiera, aunque te gloriré, aunque tenga mil problemas, aunque pase mucha prueba, nadie se podrá separarme del amor que yo te quiera. Aunque tenga mil problemas, aunque pase mucha prueba, nadie se podrá separarme del amor que yo te quiera. ¡Aleluya, santos! ¡Sigan adelante, mis hermanos de Llanas! ¡Sigan adelante, mi hermano de Pancha, Rubichaca! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Aunque tenga mil problemas, aunque pase mucha prueba, nadie se podrá separarme del amor que yo te quiera. ¡Abrázame, Señor! ¡Abrázame, Señor! ¡Suéltame, Señor! ¡Nadie, nadie me apagará! ¡A su nombre! 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 ¡A su Alaban, 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 como Cristo vive, como Cristo reina, educada, corazón, aleluya, la previa fuerte para más. Bendito sea el Señor en la vida y Señor de señores.